qué onda plebe buen día buen día cómo están cómo están bienvenidos bienvenidos saludos saludos a todos ustedes como siempre con el gusto enorme que nada saludarlos estamos en una ciudad emblemática mágica y completamente aquí en álamos álamos sonora y no más qué belleza qué belleza en fin de semana hablamos así luce para los que no conocen un poco de algo pues ahí está vamos en el puente aquí en el puente de uno de los ríos que paso por aquí por la ciudad muy pegadito bueno entre el medio de la ciudad casa pero estamos aquí nada nos viene qué belleza hasta otro puente aquí tienen los comercios mejor que quizás en los grandes bailes en otras ocasiones me tocó venir hermosos bailes hasta los mortales con ustedes las mortales casas hablamos hasta otra y en la gente lleno de raza compadre y no más qué belleza saludos a todos ustedes como siempre les saluda ten 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 como no hablar contigo presionamos en álamos y su cultura ya vieron su casa empedradas que titulado de salud los mortales con de navojo al compa malena el compa dan acá están mis compas también que hubo que hubo mande y dijo el otro échalo para acá aquí andamos en la r650 que ya sabe que ha recorrido todo el mundo que no recorre aquí la sierra nuevamente mira ahí está mira que hubo como empleos como venir a la sierra ya lo en lo alto que se ve acá al fondo de la ciudad de álamos vengan a visiten álamos visiten álamos visiten álamos una chulada el lugar miren lo más bueno sus carijones sus calles empedradas así es así es una belleza el lugar está bonito miren y acá están los plebes los mortálicos ahorita nos vemos vamos a ir al fuerte el rato regresamos bueno mañana primeramente dios vamos a lo vamos a ver saludos 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 a todos eh que dios nos bendiga yo no sabía que lo candidate nos a Action yo no sabía saludos